...salvo que se quiera conocer media Europa de paso... ...y estar 40 horas conduciendo y pagando peajes... ...lo mejor para llegar a Noruega es volar... ...hay vuelos directos a Oslo desde varias ciudades españolas... ...por 97 euros... ...la mejor época, finales de primavera y verano... ...las temperaturas, pese a estar cerca del círculo polar... ...son suaves... ...pues en verano se está muy bien, pero que muy bien... ...ahora eso sí, por la noche refresca... ...así que hay que ponerse una chaquetita... ...pues como por ejemplo, ¿qué te diría yo? ...en Santander, lo mismo, te levantas por la mañana... ...solecito y por la noche taparse... ...ahora, si vienes en invierno traete un buen forro polar... ...un buen plumas o un buen chubasquero porque llueve bastante. Noruega estuvo durante tres siglos bajo dominio de Dinamarca... ...y durante otro siglo anexionada a Suecia... ...de la que se independizó en 1905... ...en dos ocasiones han votado que no a su entrada en la comunidad europea... ...las páginas web acaban también en no. La moneda es la corona noruega... ...en los carteles de los precios verá cantidades desproporcionadas... ...tranquilo, es que no están en euros. Uy, una inmobiliaria, yo me quiero venir a Noruega, voy a mostrar las casitas... ...a ver, uy esta, qué bonita, esta vale 3.600.000... ...no os asustéis, coronas, 3.600.000 coronas, parece mucho pero no... ...es que ahora a la corona hay que dividirla entre ocho... ...para que nos dé los euros. Noruega tiene cuatro millones y medio de habitantes... ...los mismos que la comunidad valenciana... ...pero claro, en una superficie 17 veces más grande... ...tienen mucho espacio y mucho dinero... ...el sueldo medio es de 3.000 euros al mes. Es el país con más periódicos por habitante del mundo... ...en Noruega se publican 60 diarios. El sistema de gobierno es similar al español... ...monarquía parlamentaria, tienen sus reyes, Haral y Sonia... ...y sus príncipes, que seguro que les suenan... ...Hakún y Mete Marit. Y por lo que veo, el sistema de revistas también es muy parecido... ...el noruego al español, no hay más que verlo. Mira, aquí los tiene, el príncipe Hakún y Metemari. Ay, madre mía, tan lejos y tan parecidos. Es un país muy rico. En los años 60 se encontró petróleo. Noruega es el tercer país exportador del mundo. Curiosamente, el agua mineral cuesta casi el doble que la gasolina. Y no se extrañe si en algún lugar ve las luces encendidas todo el día. Los noruegos pagan muy poco por la luz. Tienen muchos saltos de agua y generan mucha electricidad. En asuntos de limpieza y reciclaje son un ejemplo a seguir. Las botellas de plástico y las latas se pueden canjear por dinero en algunos puestos. El idioma es el noruego. Bastante difícil de pronunciar y con letras que no le resultarán familiares. Para entenderse, lo mejor el inglés. En la televisión no se doblan las películas. Solo los programas infantiles. Por eso son casi todos bilingües. Pues yo de inglés como de noruego. Ni lo entiendo ni lo hablo. Ahora yo a mi manera me explico perfectamente y llego donde quiero. En la capital, Oslo, vive medio millón de personas. Aproximadamente los que en Málaga. El nombre Oslo significa en noruego arcaico los campos de los dioses. Así que ya sabemos dos cosas. ¿De dónde viene el nombre? Y lo que se puede decir con solo cuatro letras en noruego arcaico. Pese a tratarse de una capital europea, Oslo es pequeña y se recorre bien a pie. Si no llueve, la bici es una buena opción. Dado que el transporte y las entradas a los museos son bastante caros, compre la tarjeta Oslo Pass. Por 26 euros le permite durante 24 horas viajar en transporte público y obtener descuentos en museos y otras actividades. El centro neurálgico de Oslo es esta calle peatonal, la Karl Johann's Gate. A lo largo de ella se encuentran las tiendas más conocidas de Oslo.